Continuamos disfrutando de charlas de café y lo bueno que tiene la temporada es que nos permite ir mucho más despacio, ¿no? Ir trabajando y a la vez disfrutando y en cada espacio encontrándonos con personas, con diferentes personalidades, con diferentes historias de vida. La verdad es que llegamos acá para hablar con Mariana, pero también nos encontramos con él, con su esposo, que si bien además de acompañarla en este emprendimiento, cosa que nos parece muy notoria y destacable, también tiene una historia de vida muy interesante, tuvimos ganas de tenerlo por primera vez en charlas de café, así que, digo, Valenzuela, seguramente muchos de ustedes lo conocen y también muchos de ustedes ya han escuchado su historia, pero hoy la queríamos tener acá. Gracias por recibirnos, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, muy bien, muy contento de estar acá. Muy bien, bueno, disfrutando de una temporada diferente, ¿no? Trabajando, en familia. Sí, la verdad que uno disfruta de Claromeco todas las temporadas de la misma manera, pero esta ha sido un poco diferente, como decir, porque Mariana se instaló acá, mi mujer, con su negocio y yo dándole una mano, así que estamos muy contentos por la repercusión que ha tenido eso y porque estamos atareados y no solamente descansando. Muy bien, ¿sos un hombre multifacético? ¿Artesano, kinesiólogo, deportista? No, 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 siempre soy kinesiólogo, deportista he sido toda mi vida y cuando con Mariana comenzamos este emprendimiento, a mí me gusta hacer muchas cosas en madera como hobby y, bueno, empecé a colaborar con ella en la producción de muchas de las cosas que hace, así que, no, no, estoy muy lejos de ser artesano, colaboro con ella, que es la que sabe. Bueno, digo, tenés una historia de vida, una historia de superación, ¿no? De renacimientos, mucha gente conoce esta historia y te ha escuchado por diferentes medios de lo que tiene que ver con el trasplante, ¿no? Que es un momento tan particular para la vida de una persona que me imagino que marca un punto de inflexión, ¿no? En el destino. Sí, la verdad que podríamos decir que es una historia de vida distinta a muchas, yo cuando tenía 21 años me trasplantaron de riñón, el donante fue mi padre, venía desde muy chico con un problema de salud que no me pudieron resolver y eso hizo que mi función renal se deteriorara, entonces llegó el momento que me tenían que trasplantar, yo en ese momento estaba estudiando la carrera, como dije, recién soy kinesiólogo, y bueno, a partir de ahí sí, muchas cosas cambiaron, uno es chico y por ahí no tiene el grado de conciencia que puede tener cuando se es más adulto de lo que puede significar un problema importante de salud. Yo estaba muy metido en la carrera, no me llegaba a dar cuenta de esas cuestiones, pero bueno... ¿Cómo se desató ese momento? Mirá, como te dije recién, tenía un problema de nacimiento, me lo venían tratando, tratando, iban solucionando algunas cosas, pero otras no se podían solucionar y ya llegó un momento que mis médicos me dijeron bueno, tu función renal no da para más, hay que hacer un trasplante, mis dos padres eran compatibles. Eso es en principio una fortuna. Una fortuna, excelente, excelente, la verdad que tuve muchísima suerte ahí, no padecí lo que padece mucho, mucha persona enferma del riñón, que es el diálisis, la espera, la espera del órgano, en mi caso hice diálisis pero muy poquito tiempo y bueno, se hicieron todos los estudios, mi padre estaba con mucha compatibilidad conmigo, entonces se puso fecha y se hizo el trasplante. Y de ahí el más, la verdad que fue un gran cambio, un gran cambio, más allá de que uno empieza a tomar una medicación que es de por vida, porque tiene que estar inmunosuprimido para que no haya rechazo en el órgano, pero bueno, haces una vida totalmente normal, te haces controles cada 4 o 6 meses para ver cómo va todo, y bueno, así fueron pasando, ya llevo 25 años de eso. Y no te impidió nada, porque vos seguiste con tu vida normalmente, te diste el lujo de tener una vida deportiva también muy exitosa. Sí, sí, en realidad eso no te impide absolutamente nada, lo único que te piden, en el caso del que es trasplantado de riñón, el órgano se ubica en una zona donde no estaba habitualmente el riñón, sino que se ubica en la zona inguinal, entonces te dicen, bueno, evitar los deportes de contacto para que el órgano no reciba un golpe. Eso por un lado, pero más allá de eso, después podés hacer cualquier otro tipo de deporte, el universo de la educación física es enorme como para poder hacer otra cosa. Y sí, yo había hecho muchísimo deporte siempre, entonces continué con eso, años más adelante conocí lo que es la Asociación de Deportistas Trasplantados, a la cual me acerqué, me invitaron a participar en un juego nacional, yo jugaba al voley siempre, así que participé ahí, vieron mis condiciones, y me seleccionaron para formar parte del equipo que iba a competir en un mundial, me acuerdo en aquella época, en el año 2007, en Tailandia. Así que ese fue mi primer mundial, me nombraron capitán de la selección, la verdad que para mí es un orgullo, y esos mundiales se hacen cada dos años, y bueno, tuve la suerte de ir a seis mundiales, recorrí la verdad que el mundo, siempre obteniendo, también como una cuestión de orgullo, obteniendo un podio, trayendo alguna medalla, pero sí, la verdad que fue bastante exitosa, desde ese punto de vista mi carrera deportiva. ¡Qué bien! ¿Y cómo se juega tu experiencia, desde lo que tiene que ver lo personal, tu éxito deportivo, con tu actividad profesional, ¿no? Que también va de atender deportistas a veces, que también va de atender personas con ciertas limitaciones. Sí, yo creo que eso parte un poco por las características de cada uno. Toda mi vida, cerca del deporte, desde muy chico, siempre cuando uno llega hasta los 18 años, o querés estudiar educación física, o querés estudiar, bueno, kinesiología, o estaba un poco más lejano de lo que puede ser la medicina. Bueno, esto es lo que quieren ser también abogados e ingenieros, digamos, o sea, vos se te dio por el cuerpo, de lleno. En mí, no estaba ni parlado ni la abogacía, ni contador, nada de eso, algo de eso quería hacer. Siempre se te dio todo, todo engloba y todo termina para vos en lo que tiene que ver con lo físico. Sí, 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 me gusta mucho, me gusta muchísimo todo eso, por eso, bueno, estudié kinesiología, ya tengo 20 años de profesional, siempre ejerciendo en tres arroyos, y muy contento, me gusta mucho y la verdad que estoy bien. Cada vez está más en auge la kinesiología, tengo yo una sensación, no sé cómo lo vivís vos internamente, ¿no? Porque era algo que antes era cuando tenías alguna lesión particular o los deportistas para prepararlos. Hoy la gente por nada tiene que ir al kinesiólogo, yo no sé si se juegan esto los tiempos de estrés que vivimos, que cada vez nos contracturamos más, que vivimos peor, que las pantallas nos tienen mal posicionados, ¿qué es lo que está pasando? No, por un lado el tema de lo que es postura, o de eso, como decir, las pantallas, es una realidad que hoy en día el tema del celular, la tableta, la computadora, genera muchos problemas a nivel cervical y dorsal que son el pan nuestro de cada día, ¿sí? Pero bueno, por otro lado, como decís vos, la kinesiología ha avanzado muchísimo, ha demostrado que es un tratamiento incruento para montones de patologías, que en todo tenemos cabida, desde la parte respiratoria, cardiovascular, locomotriz, neurológica. El médico somos una gran herramienta para el médico, ¿sí? ¿Se pueden detectar cosas desde la kinesiología? También, sí, sí, nosotros, el kinesiólogo es lo que se llama la segunda barrera diagnóstica, en ese sentido, la primera barrera diagnóstica es el médico, quiere decir que vos vas, me pasa algo, tengo una dolencia, voy al médico, que es el primero que te va a hacer un diagnóstico, pero al mandarte al kinesiólogo, el kinesiólogo también tiene que evaluarte y actúa como una segunda barrera diagnóstica. Podemos detectar otras cosas o dentro de lo mismo que el médico te deriva por un problema, ver si eso que tenés es realmente lo que vos venís por esa dolencia, lo que el médico está viendo que vos tenés, bueno, entonces podemos detectar algunas cosas, sí. Porque a veces de un dolor de cabeza se puede detectar una malformación, digamos, un desvío en la columna, y también de un dolor de espalda que tenemos un problema intestinal. Sí, 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 bueno. Está todo conectado, literalmente. Hablando técnicamente de eso, digamos que la base de un buen tratamiento está en una muy buena evaluación, ¿sí? Y ahí está lo que vos decís, detectar algo, poder evaluar y poder encontrar en el paciente exactamente cuál es el causante del síntoma, ¿sí? Una muy buena evaluación hace un excelente tratamiento, ¿sí? A veces los tratamientos fallan, pero porque las evaluaciones están muy mal hechas, ¿sí? O sea, que es fundamental darle mucha cabida, mucha atención. Ir al profesional, porque los argentinos tenemos eso de me tomo un ibuprofeno. Sí, pero por supuesto. Me duele la sonrisa. Para todo uno vaya a pieno un ibuprofeno. Bueno, pero... Cuando llegamos ya... Exacto, está eso. Uno es muy fácil de medicarse ante cualquier dolor, pero bueno, es como vos decís también, hoy en día ya muchos van al médico, y el médico enseguida al kinesiólogo, vamos a hacer un estudio. Entonces, el tema de cuidarse mucho en cuanto a la salud se ha puesto muy de moda. ¿Cuántos pacientes te dan este clima, tal vez este año que tuvimos tan complicado, el estrés, este boca arriba permanente en el que vivimos los argentinos? ¿Cuánto hay de eso? Hay mucho. Hay mucho. Sí, por estrés, por problemas laborales, por ese tipo de cuestiones, hay mucho. Como yo reciente decía que vos me hablabas del tema más que nada del problema cervical, de los dolores cervicales y de espalda, es el pan nuestro de cada día. Sí, sí, eso nos da mucho de comer. Gracias. Sí, sí. ¿Cuánto hay de cierto en que si seguimos usando los celulares de la manera que los usamos nos vamos a ir deformando de a poco, cada vez más? Sobre todo con el tema de... Bueno, a mí me pasa, cada vez más estoy más atenta, ¿no? Cuando me empiezo a doler este dedo me asusto y digo, bueno... Sí, sí, es una gran verdad. Es una gran verdad. El hombre fue evolucionando con el paso de los años de acuerdo a lo que se iba encontrando en el medio, ¿sí? De pasar de caminar en cuatro patas, caminar en dos patas por necesidad y bueno, ahora por necesidad se usa un teléfono, por necesidad se usa una tableta, por necesidad una computadora y esas cosas. ¿Vamos a una involución física? No sé si involución. Hay cosas que involucionan en el cuerpo humano, pero teóricamente tendría que ser toda una evolución para adaptarnos al medio. Al medio. Sí. ¿Cuánto puede hacer el deporte en esto? Muchísimo. Muchísimo. El deporte previene muchas cosas. Sí. El deporte de alto rendimiento... Podemos discutir si es salud o no. El de alto rendimiento. Sí, pero el deporte es salud para todos. Para todos. Sí, si todo el mundo practicara deporte como debe hacerse, a conciencia, quizás nosotros trabajaríamos menos. Ojalá que no, pero... Bueno, hoy el deporte también está mucho más, vos sos testigo de esto, al alcance de todos, inclusive de personas con limitaciones, ¿no? Y en nuestra ciudad particularmente se da cada vez también más importancia esto. Sí, 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 el deporte se ha vuelto muy inclusivo, hay gente con mucha capacidad, mucha imaginación de generar cosas para gente que tiene sus limitaciones, sus capacidades diferentes, digamos, pero a su vez también por otro lado, la gente se ha volcado muchísimo al deporte. Ves cantidad de gente que corre, cantidad de gente que anda en bicicleta, cantidad de gente que va al gimnasio, ¿sí? Sí, es muy difícil no encontrar a alguien que no te hace un deporte, ¿sí? Y eso es muy bueno, la verdad que es gratificante. A mí me gusta mucho ver cuando andan la cantidad de gente en bicicletas o ver que las plazoletas están yendo de gente caminando, corriendo, ¿sí? O las piletas llenas, la verdad que eso es excelente. Más allá de lo físico, es un espacio que genera un montón de cosas, ¿no? Genera vínculo, genera disciplina. Genera un alivio. Genera contención, sobre todo para los chicos. Contención, genera un alivio a veces en la cabeza para gente que está todo el día laburando y se va a su hora a desconectarse, a estar con gente con la que practica el mismo deporte y se relaja y transpira y, ¿viste? Eso es muy bueno. Genera una vía de escape. Vos la tenés también en tu lado artístico. Sí, en tu lado artístico. Sí, sí, sí. Bueno, eso, los hobbies para, también, el que no hace deporte, por ahí, por otro lado, encuentra en un hobby una forma de salir con su cabeza, digamos, de su vida diaria, de su vida de tensión o de estrés, ¿sí? Pero bueno, el deporte es salud. El deporte es salud. ¿Cómo estás viviendo esta temporada? ¿Disfrutando? Muchísimo. Estoy disfrutando muchísimo. Me encanta, me gusta mucho Claromecó, me gusta verlo con vida. Y hoy le decía Mariana, lo lleno de gente que está en Claromecó, que va creciendo, que vas viendo que están poniendo negocios excelentes y que todos trabajan. Eso, la verdad, que es excelente ver un negocio y no que lo ponen y que por ahí a los ponchazos y no logran que traer gente. Estás viendo que están todos los negocios llenos de gente y están con muy buen gusto puestos los negocios. La apuesta. Ya, para mí, ese primer paso que dan los emprendedores de apostar a este espacio por dos meses, que sabemos que es una inversión importante y que se la jueguen, ya ese es un paso de confianza que alguien lo tiene que dar, ¿no? Bueno, que los desarrollenses, la gente de la zona lo pueda dar, me parece que es fin. Sí, 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 que la gente responda a eso me parece bárbaro porque hace que el año que viene ya vengas con más ganas y vuelvas a apostar a dos meses y quizás un poco más, ¿sí? Porque eso es lo único, que es muy cortita la temporada de Claromecó. Pero bueno, hay mucha gente que sigue apostando a Claromecó y lo vemos, por ahí yo lo veo en esta temporada, que es un pico de gente terrible y están todos los negocios trabajando, todos. Muy bien, bueno, nos encanta. La verdad que ha sido un placer tenerte en charla de café. Sabemos que estás a muy poquitas horas del cumple de manera que también van a tener acá un festejo familiar, tranquilo, pero bueno, a disfrutarlo. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Bueno, gracias a vos. Muy bien, bueno, y así, entonces, Diego Valenzuela y su historia de vida y un poquito de esta temporada 2020 en charlas de café. Tenemos más para seguir compartiendo junto a ustedes, así que los invito a una pequeña tanda publicitaria y continuamos con más charlas de café.